De verdad que tu recuperación es otro milagro. Eres una mujer con una gran fortaleza. No todos mis pacientes podrían resistir lo que tú has soportado. Bueno, no olvide que vengo del campo y las mujeres ahí somos muy fuertes. Aún esperando un hijo, vamos por el agua, hacemos el quehacer. Tienes esos genes fuertes. ¿Va a tener que seguir en reposo mucho tiempo más? No, no es necesario, al contrario. Le haría muchísimo bien salir, respirar otros aires, distraerse, dejar atrás todo ese estrés que viviste estos últimos días. Tu bebé te lo va a agradecer. Los dos han estado bajo mucha tensión. Bueno, no sé, podríamos dar una vuelta por aquí para que conozcas un poquito más. La Ciudad de México tiene muchísimas cosas que ofrecerte y tú tienes que conocerlas. ¿Podríamos ir a dar un paseo en Xochimilco? Ay, he escuchado mucho de ese lugar, me encantaría conocerlo. Te va a encantar. Yo creo que es muy buena idea, mi amor. No sabes qué bonito es. Además, es patrimonio de la humanidad. Te va a encantar. Muchas gracias por tratarme tan bien. Ojalá mi abuelo hubiera sido así de bueno. Está bonito el día, ¿no? Sí. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Tenemos suerte? Qué belleza de ti. Oh, mira, Pablo, pues qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, ¿verdad? Qué lindo. Martín. Qué belleza. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Qué lindo. Lo que no sé es en cuál vamos a ir ahora. ¿Nos subimos una en cada uno? No, vamos todos juntos. Sí, vámonos en la dana Perla. Estamos aquí por ella. ¿Seguro vos? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, mamá? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Le traigo las treguineras que me encargó. ¡Sus! Que era un secreto. No, una sorpresa. Dale. Gracias. Las gracias a tu papá. Tenemos aquí una Verónica. ¡Wow! Tenemos aquí una Magdalena. Gracias, Martín. Y una Ana Perla. Qué casualidad, de verdad. ¿Verdad? ¡Ay! ¡Muchas gracias! Sí. Gracias. Adiós, adiós, que se diviertan mucho. ¿Te gusta? Sí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza, ¿verdad? Bueno, no saben quedar pegados. Oigan, oigan, hay gente. Hay menores. Una albidia. La misa, caballero. Corren, desenamorados. Una foto del recuerdo. Sonrían. Juntos. ¡Muchas gracias por acá! Pero más cerquita, más miel, más amor. No, muestra la trañerita. Más juntitos, más juntitos. Muy bien, muy bien. Ay, qué bonito es todo esto. Y la comida está buenísima. Nunca me imaginé que todo esto fuera tan bonito. Y como tú. Oye, ¿y de verdad te sientes mejor? No creo que vayas a recaer. Sí, sí, estoy bien. Aunque la verdad no puedo dejar de pensar en mi abuelo. ¿Cómo estará? Mira, mi amor. Mira, no te preocupes. Yo sé que te duele haberte ido así, pero era necesario. Mira. Recuerda que en cuanto estés bien, regresamos, vemos a tu abuelo y nos va a aceptar. No te preocupes. Todo va a estar bien. Además, no le hace nada bien a tu bebé que te preocupes. Yo estoy segura que tu abuelo no se va a poner eso. Ay, ese viejo me dice. Ay, perdón. Perdón. No, tu abuelito, don Cresencio. Es que él tiene que entender que ustedes merecen amarse. Así como yo amo a Magdalena. Qué bonito es ver a la gente que vengo aquí enamorada. Es que mi tía Raimunda y mi tío Joaquín estén tan distanciados en este momento. Ay, seguro mi tío y Blanquita deben estar muy tristes. Bueno, mi tío Joaquín no se diga. No, 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 no. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina